... Oiga, se están llevando una camioneta, ¿por qué circunstancias, por qué motivos? No sabemos, estamos en una reunión aquí adentro del auditorio y sin decir agua va, pues llegan y la suben a la grúa. No estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. ¿Y se van a llevar este vehículo? No, no, no. No, de ninguna manera. Durante la tarde del sábado 11 de agosto, integrantes de la organización Antorcha Campesina sostuvieron una reunión con el dirigente del movimiento, la cual se llevó a cabo en las inmediaciones del Auditorio Municipal Mariano Abasolo de Dolores Hidalgo. Pero lo que se pretendía llevar en Sanapaz terminó en una manifestación por parte de los antorchistas y ciudadanía, quienes decidieron bloquear el paso vehicular de la Avenida Norte frente al Auditorio. Y es que esto ocurrió luego de que elementos de tránsito municipal de este municipio se percataran que a las afueras del auditorio varios conductores faltaban al reglamento de vialidad, pues decidieron dejar mal estacionados varios vehículos, provocando un caos en la movilidad de los conductores que transitaban por la zona. Al no dar con el paradero de los dueños de los vehículos, oficiales de tránsito procedieron a sancionar y a solicitar el servicio de una grúa para retirar los vehículos mal estacionados. Pero los dueños, al darse cuenta de lo que sucedía, se presentaron rápidamente exigiendo a los oficiales de tránsito que los vehículos no fueran llevados al corralón. En ese mismo momento, personas que se encontraban dentro de dicha reunión salieron para ver lo que sucedía. Dicha discusión entre dueños de vehículos mal estacionados y oficiales de tránsito, así como integrantes de la organización antorchista que salieron del auditorio municipal, terminó al grado de manifestación en la ciudad por parte de propietarios e integrantes del movimiento antorchista, quienes exigían que sus unidades no fueran sancionadas. Y aunque estas personas cometieron una falta al reglamento vial del municipio, los oficiales de tránsito y operadores de grúas fueron obligados a bajar los vehículos de la grúa y a retirar las sanciones. Esto con la finalidad de evitar una confrontación más grande con las personas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.